¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien, acá presento este tío Hack Y empezamos con la guía número 2 Correspondiente a la localidad de Kuzumel Ahora sí Empezamos ¿De qué es lo que iba a tratar esto? Bueno, segunda guía Ya empezamos el modo historia La primera guía solamente fue la introducción del mismo juego Hay algunas guías que más adelante se van a dividir en partes Así como en modo historia, también tumbas, etc Ahora entramos en el modo historia También, la duración de las guías en promedio Generalmente estas guías se subdividen Si ya diríamos en las más largas Pueden ser de hasta 6 partes Para que no sea tan complejo Pero créeme que las primeras van a estar cortitas Ahí está ¿Hay algo nuevo del doctor Domínguez? No mucho Dirige unas excavaciones de la Trinidad en la zona Mi padre lo mencionó también en su diario Más de una vez Es un experto en ruinas precolombinas Todos dicen que es un gran tipo Ayuda mucho al pueblo ¿Y cómo está tu pierna? Jonah, mira El acertijo Son indicaciones para encontrar la ciudad oculta Ve hacia el sur por la costa hasta hallar los peces rosas Encontré algo de eso Delfines rosados solo hay en el Amazonas Y continúa Luego sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña con cresta plateada Mira esto Es la constelación de Hidra La serpiente Esta estrella es el corazón Se asienta en el suroeste Al suroeste del río Amazonas Brasil Perú Perú Ok Esta fecha que vi en las ruinas Si la miras de cerca está dañada Este número parece un 13 Pero qué tal si en realidad es un 8 Con la precesión se... Ah, precesión La tierra se inclina Y con el tiempo las estrellas se van moviendo en el horizonte Importante si navegas bajo el cielo nocturno ¿Por qué? Bien En el calendario maya Esos son dos mil años de diferencia Antes el corazón de la serpiente se asentaba justo en el occidente Por eso está en Perú y no en Brasil La Trinidad ha estado buscando en el lugar equivocado Exacto Encontraremos la montaña de cresta plateada en Perú Hay más Habla sobre una llave Que busca la Trinidad en la ciudad oculta Doctor, encontramos algo en la excavación ¿Sí? Muéstrenme ¿También escuchaste eso? Hay que seguirlo Espera, espera La Trinidad vigila este lugar Intentemos mezclarlos La gente de la Trinidad está armada Oí que trajeron refuerzos Me mantendré fuera de su camino Quiero evitar lo que pasó con la última celda que derribamos Deben saber que estábamos en el otro sitio Eso fue una noche libre ¿A dónde fue Domínguez? No puede estar lejos Debe estar en algún lugar del patio Y ya estamos Empezamos a Recolectar un poco de recursos Apenas encontremos uno Simplemente lo recogemos No hay ningún coleccionable en esta ocasión Solamente recursos Y nada más ¿A dónde se fue? Sigamos buscando No lo toques ¿Alguna señal de él? No Sigamos buscando Oye, ¿cómo va la pierna? También la dificultad que se le puso al juego Bueno, es la máxima Resolución también está en la máxima No estoy acostumbrada a las multitudes ¿Prefieres a la guardia de la tormenta O a los inmortales? No, esto está bien Ciertamente impresionaste a los lugareños Aquí me gusta La gente es buena Este recurso estaba bien escondido De hecho Vaya Mira qué belleza Solía tener uno igual a este Lo montaba todo el tiempo ¿Qué te detiene? Fui a Yamatai Están pasando muchas cosas aquí Intentaré a volver cuando no estemos ocupados Yona, está en la puerta Lo veo Bien, asegúrate de que no me sigan Creo que puedo encontrar otra forma de cruzar el muro Yo me encargaré de estos tipos Hola amigos, ¿cómo están? Bien No puedes pasar por aquí Escuché que hubo una especie de fiesta locada Con chicas, con maquillaje de calavera ¿Saben algo al respecto? No es para turistas No, María me invitó ¿La conoces? Es mi prima Mi abuela era de aquí Aunque no parezca en paz descanso Quería hacer una ofrenda o algo ¿Qué es eso que haces con las mantas? Está bien ¿Sabes? Puedo ver que tienen mucho que hacer No les haré perder más tiempo Ustedes sigan Gracias por su servicio Manteniéndonos a salvo Adiós Jonah, estoy dentro Bien Los guardias no estaban en la puerta antes Domínguez debe sospechar Con permiso ¿Estableciste contacto con el alto consejo, comandante? Sí, señor Incluso después del fiasco en Brasil Nadie cuestiona su liderazgo en la organización Discúlpeme Sí, señor Están listos para lo que sea Jonah Domínguez no es solo el líder de esta unidad Creo que es el líder de la Trinidad Tenemos que tener cuidado Sí, sí te oí Nuestro objetivo está más allá Solamente la idea es seguir avanzando Disculpe, señor Fue mi culpa Alguien puso una trampa en el primer sitio Creemos que fue Croft Espera ¿Qué pasa? Quiero confirmación, comandante No más conjeturas Como siempre Marcas en rojo O enemigos en rojo Son enemigos Voy a ver Doctor, son muchos de sus hombres Nunca se puede estar muy seguro Eres muy amable Gracias Deberíamos irnos Sí Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí Tienes la foto Mujer caucásica de unos 20 años ¿Entendiste? Bien Lo siento No te preocupes Ve a jugar Las lecturas no se parecen a nada que hayamos visto Es la clave de nuestra próxima fase Si esto es todo, estaré... Y aquí ahora recién podemos correr De hecho Y solamente de una vez viene el sector Vigilaré el perímetro Tiene que haber más en estas ruinas Una pirámide maya Dentro de una especie de... Cueva Maravilloso Llévenlo a las ruinas Debe estar lejos del alcance del oído No, no Por favor No hagas esto más difícil de lo necesario Acaba ya de una vez Quieren que regresemos ya Yo mi la ejecución Nada mal Y una flecha en la cabeza Está despedido Por favor No Tengo dinero No te haré daño Trabajas para la Trinidad ¿Qué encontraron? Han estado buscando la entrada del templo por muchos años Hoy la encontramos Si a los tengo que decirle a mi hermana Ella viene hacia aquí ahora Jona La Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local Oh Dios Siempre saquear los cadáveres Porque Pueden haber recursos Por ejemplo Amunición Habla el comandante Todos los equipos prepárense para la operación Luces fuera Mejor reviso esas ruinas ¿Y hasta dónde queda la guía número 2? Bueno Queda hasta por acá Correcto Conozco esta figura Ixchel La diosa de la luna llena Ah Y esta es Shaxchel La luna nueva Hay una inscripción Shaxchel La llave está más allá de su mirada La llave Esta es La entrada debe estar ahí abajo ¿Cómo podré bajar? Bien Esto debería funcionar Muy bien Habla el comandante Quiero el sitio asegurado Lo antes posible Cuando llegue el doctor Domínguez Iremos todos juntos Mucho cuidado con las caídas también Obviamente la muerte es segura Todas las unidades Prepárense El doctor Domínguez viene en camino Madre Mejor me doy prisa Toma un poco de vuelo Así Ahora sí Lo tengo La estatua está mirando esa cueva Y hasta acá dejaremos Lo que es la guía número 2 Porque empieza la guía número 3 Que corresponde a la luna del cazador Acá empieza más desafío Por ejemplo puede ser un poco más larga la guía Terminando la guía número 2 Correspondiente a Cozumel Nos vemos en la guía número 3 Hasta la próxima Que estés bien Chao